A nuestro hogar llegó volando un colibri dorado que entrajo a nuestro altar un nuevo amanecer A nuestro hogar llegó volando un colibri dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer La luz se acerca reflejando la alegría El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando la ausencia de un picaflor que asciende enamorado A nuestro hogar llegó volando un colibri dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer A nuestro hogar llegó volando un colibri dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer La luz se acerca reflejando la alegría El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando La esencia de un picaflor que asciende enamorado La luz se acerca reflejando la alegría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.